Nos vamos con Zucalesca, Navarro, vamos Navarro, vamos Zucalesca, vamos Juan Moreira, vamos adelante, por favor, gracias. Bueno, y acá estamos, acá estamos en Navarro, seguimos en La Pulpería, ustedes saben que es un lugar de encuentro y acá estamos con nuestro amigo Raúl Lampert, que nos va a contar un poco más acerca de Juan Moreira. Vamos a intentar entender un poco más de su vida y si se quiere también resignificarla de algún modo. Pero antes que nada le quería preguntar a Raúl, ¿por qué se llama Pulpería? ¿Cuál es el origen del nombre? Bueno, en realidad hay dos tendencias investigativas, algunas le asignan el nombre a algo más pintoresco y folclórico en el que le adjudican al pulpero la avaricia de con 10 tentáculos vaciar los bolsillos de los gauchos. Entonces, de pulpo a pulpería estaba muy cerca, pero el que al menos personalmente creo que más sentido tiene es una deformación idiomática de la pulquería, el lugar donde se vendía el pulque, que es una bebida del norte, fermentada del maíz. Y de pulque a pulquería y de pulquería a pulpería la deformación idiomática la instaló por lo menos en la Pampa Argentina. Por allí el origen, decías Pampa Argentina y si hablamos de un gaucho famoso, de la Pampa Argentina hablamos de Juan Moreira. ¿Quién fue Juan Moreira? Bueno, en realidad existen dos Moreiras. Uno el que descansa en los documentos del expediente judicial originado en Navarro, cuya mayoría de hechos violentos tuvo como escenario este pueblo. Y el otro Moreira existe en el imaginario colectivo, en el afecto de la gente, en el mito popular surgido a partir de la novela escrita por Gutiérrez y que luego se trasladó al circo criollo, al picadero del circo, al radioteatro, al teatro, a la ópera y al cine. En esa narrativa hay mucho, si se quiere, de romanticismo. En la vida real había mucho de contacto con la vida política. ¿Cómo era la vida de Juan Moreira por entonces? Sí, en realidad Juan Moreira fue un puntero político armado. Estamos hablando de los años 1870, época en que el poder político se sostenía a través del voto cantado. Y el voto cantado sometía al sufragante, al gaucho sufragante en su mayoría analfabeto, lo sometía al escarnio de la arbitrariedad. Y al ser voto cantado, cada gaucho formaba fila detrás de una de las mesas electorales y estaba declarando su preferencia. Y esas preferencias muchas veces eran, y esa voluntad era torcida a través de una amenaza, a través de una mirada, de un gesto o de una señal con un puñal, ¿no? O con un facón. Juan Moreira, lamentablemente, formó parte y fue víctima de ese sistema arbitrario donde la justicia íntimamente emparentada con el poder político tomaba al gaucho como carne de cañón, como instrumento. Y si no obedecía, lo mandaba justamente a los cantones fronterizos. Eso te quería preguntar, era una época de mucha injusticia para el gaucho. ¿Algo de rebeldía frente a ese sistema perverso, si se quiere, en Moreira también? Sí, la primera señal escrita y que ha trascendido como obra literaria indiscutida en nuestros tiempos, la entrega a José Hernández con su Martín Fierro. Seis años después, Eduardo Gutiérrez toma a un gaucho de carne y hueso que sufrió las alternativas del poder y aún siendo criminal, fue un criminal víctima de un sistema, ¿no? Porque estamos hablando de Moreira que cometió algunos crímenes pero no estamos juzgando a aquellos que intelectualmente manejaban el brazo de Moreira como manejaron el brazo de muchísimos paisanos. Con respecto a esto, hay una mirada como de un criminal, de un asesino serial sin justificar los asesinatos. La realidad es que Moreira cometió probados cuatro homicidios. ¿Esto es así? Sí, cuatro homicidios a todos en el sistema de duelo, frente a frente, por lo tanto yo no lo calificaría como un asesino serial. Hoy, si me disculpan el término, cualquier perejil con un poco de droga encima mata chicos, mata abuelos, golpea ancianos. Y acá estamos hablando de hombres que se debatían cuerpo a cuerpo y arma con arma en igualdad de condiciones. Pero sí lo que fue ese drama, ese drama vivido por Juan Moreira, fue trasladado a través de la literatura y mostrado como ejemplo de lo que sucedía cuando el poder político tomaba como víctima a una clase social. ¿Puedo hacer una preguntita de aquí? Sí, Lalo, claro. No, no. Estaba leyendo que en el caso de Córdoba, es Córdoba, ¿no? Dicen que le dio... Sí, Juan Córdoba. Juan Córdoba, que le dio como no sé qué cantidad de 29 puñaladas asestadas en distintas partes del cuerpo del asesinado Córdoba, delatan la ferocidad del ataque. ¿No era entonces tan... no sé, digo, que si no fuera estaba como... Sí, eso lo que delata es que fue un crimen sin duda por algún motivo pasional que no ha sido... verdaderamente no ha sido encontrado, pero fueron 29 puñaladas, 24 en la cavidad toráxica, 4 de las cuales atravesaron las dos paredes abdominales, anterior y posterior. O sea que tenía algo más que ganas de matarlo, digamos. Sí, actuaba en todos los crímenes, se podría decir que actuaba en estado de emoción violenta, lo que hoy jurídicamente se llama así, o científicamente. ¿Qué es lo que lo hace tan querido? Inducido. ¿Qué es lo que lo hace tan querido? ¿Por qué es tan querido, Juan Moreira? Bueno, sí, lo que lo ha hecho tan querido en realidad es la transformación del criminal al mito a través de las obras literarias que primero mostraron a un personaje tierno, cálido, y desafiante ante la autoridad arbitraria. Cada uno de los que comenzó a conocer la historia de aquel tiempo sintieron que un poco cada uno era Moreira, porque la arbitrariedad llegaba a todos. Y fundamentalmente Moreira pertenecía a un bando político que también lo favorecía y lo protegía, ¿no? Pero no nos olvidemos que del otro bando había otros tantos como Moreira. Sí, sí, claro, y que además cambió de bando en algún momento. Claro, se pasó al mitrismo, claro. Del alcinismo. Claro, él inicia como guardaespaldas de Alcina siendo peón en Navarro, era peón de estancieros con picos, estancieros mitristas. Entonces se va a Buenos Aires en esos tantos viajes que habrá hecho comandando una carreta o una tropa de ganado. Y allá no se sabe cómo, se conecta con el alcinismo, es guardaespaldas de Alcina. Luego vuelve a Navarro y vuelve a su corriente de origen, que era la corriente mitrista. Y la sella definitivamente cometiendo la primera muerte, que la comete a cuatro cuadras donde hoy están ustedes con el móvil, que es un teniente alcalde, Juan Córdoba, que es muerto de 24 puñaladas. Un teniente alcalde, era una autoridad civil de segundo rango. Y esa muerte hace que definitivamente se aleje del alcinismo y que el mitrismo lo proteja y ya lo comienza a utilizar como hombre armado en los atrios electorales. Lalo, Ángela, sepan que hay una versión que habla de que esa muerte fue por amor, porque Córdoba estaría enamorado de quien era su mujer, y otras versiones indican que hubo de fondo una cuestión política. Lo cierto es que, acá Raúl nos va a confirmar, lo que sería la partida de defunción, no hay datos de las causas. Sí, ni la partida de defunción ni los testigos presenciales del hecho pudieron decir cuál fue la razón de ese crimen. Pero la tradición oral pasó a nuestros días de boca en boca diciendo que había un hostigamiento por parte de Juan Córdoba con pretensiones de quedarse con Andrea Santillán, que era la mujer de Moreira. Las otras versiones, posiblemente que tengan algo más de lógica, es que fueron por cuestiones y por un mandato político directamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Y vamos aprendiendo un poquito más de la historia. Hoy en Navarro y con la historia de Juan Moreira en la pulvería, Dieguito. Muchas gracias, Diego.